Lo deseamos, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl. Sí se tiene que esconder, mucho, 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 porque no le van a tener, no lo van a detener. En cuanto lo vean, lo matan. No lo vamos a volver a ver en prisión. El señor Maduro resultó inmaduro y creo que este año termina su reinado, pero no sin sangre. Va a haber choques muy fuertes entre la población. Está más enfermo el hermano, que ya ves que no quiso venir a la Ciudad de México porque era muy alzado, que no quiso ir a ver a Mérida. Podría haber un susto el hermano y no pide él. El local sería una locura. Y con muchas caídas, muchas cosas tremendas, mucha fuerza, metiendo todo, se está quemando solo. No necesita que lo quemen. Y al último creo que va a lanzarse como candidato solo, pero no llega a ser candidato republicano. Así será. ¡Es!